Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una bella de colores en la cabina regional que luces bellas mujeres en mi rincón tropical. Con un morro señorial hace su entrada campana, luciendo mil cuores mil, los lobados de arrepintes. Y ya se inicia la danza que causa alegría y asombroso. Bailándose y en la danza una piña del hombro, de gran puente se corona. Tu silencio, niña mía, los curtidos que se adornan, todo color y alegría, que es tu vida en madrugosa. De amor, su angelical, yo de Palapa decía, la de Bahía Nacional, rostro que es todo de mi día, flor que adorca el tabacán. Y de ropa tan hermoso al hueco, hay morena de hojiclán. Y pajarillos y flores, un tronco padeciendo, la muchacha de un tatrán. Soy en el beco y morosa. Mujeres de pasiones bellas, cubren tu aduendo de diosa. Flores que forman estrellas, blanca cúnica de cera, que adornan las mariposas. Cabellera que se enreda en mil listones y rosas. Tux de pecana, preciosa. Baila con calvo, morena. Baila la danza, mi niña. Que las notas ya resuenan. Baila, baila, flores de piña. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!